Mirad que compañeros, mirad que botellita, con asas, esta me parece que es de ron o algo así, de Mahón, de Mallorca, me suena eh, pero bueno, ya le miraremos, continuamos. Buenos días chavales, ahí está mi platanuki, como veis del otro, aquí tenemos, lo que es un licor 43, en relieve, lo único es que es de rosca, pero en relieve no lo vais a ver, en relieve, esta es la de, la de Brandy, que me la dejé ayer sin querer, y esta es de oporne, lo dicho, la forma que tiene la punta, veis, que son viejas, son de corcho, pues, eso es lo que vale, continuamos. Bueno compañeros, he tenido que bajar por ahí, la cartera está allá arriba, he tenido que bajar por ahí, menudo barranco, y he bajado por esto, aquí tenemos botellitas, botellitas, veis, esta es de rosca, vamos a dejar aquí, esta está como clavada aquí, que se va a quedar clavada, y esta también la han clavado ahí, por aquí se veía otra, estamos en una riera, por ahí pasa el agua, vamos a ver, por aquí he visto algo, he bajado por una que tenía en mis espaldas, y ahora la vamos a ver, a ver, eso es plástico, si somos los humanos, otra de Cava, botella rota, yo he bajado por aquella, aquí tenemos una de, una de, Carlos Javier, esta si puedo me la llevaré, Carlos, Carlos, y Javier, va, está guapa, botellita normal, vaso roto, y he bajado por esta, yo no sé cómo la voy a subir, la voy a subir, loco, aquí tenemos, esta, que no tiene nada, me echamos allí, y he bajado por esta, mira, antes de llegar a esa, aquí hay otra, esta ya no es tan vieja, ¿veis? que tiene el reten ese, estas tengo pero más viejas, ¿veis el escudito? o sea, de brandy o algo así, lo echaremos allí, esto cuando baje la riera se lo llevará, yo he bajado, por esta, ahí está la riera, he bajado por esta, fijaros, es guapa, guapísima, tío, con su plástico y todo, esto, pues le falta el tapón, una dama buena, pero súper dura, mira qué boca tiene, guapa, vamos a ver cómo la bajamos ahora, ahora la limpiaré un poco, yo pensaba que estaba rota, desde arriba, desde allá arriba, y yo no sé cómo me voy a subir de allá arriba, la tengo que subir, y nada, la chiquitilla, que está grandona, a ver cómo la llevamos para arriba, venga, una de botella, en la riera, está guapa, la bajamos buena esta, de esta no había visto, hace tiempo que no había visto ninguna, mira qué boca, está enterita, venga, continuamos, continuamos, continuamos,